WTF 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 Hola soy el brujito dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte corre dale like el link esta abajo en la descripcion corre dale like esta corta Bueno chicos como están espero que se den bastante bien yo les estoy traiendo un nuevo video y pues nada chicos en esta ocasión les vengo traiendo un video un poco salido normal en esta ocasión les vengo traiendo un video bastante épico y si les gusta la funcionalidad o basicamente como es que es el video y todo eso si quieren que sigamos traiendo mas videos de este estilo chicos solamente les voy a pedir de que dejen su like todos los que esten en este video dejen su like si quieren que sigamos traiendo mas videos épicos como este y pues nada chicos el dia de hoy les vengo traiendo este video espero que les guste no olviden si no estan suscritos al canal no olviden suscribirte activar la campanita para que no te pierdas los proximos videos actualizaciones y un monton de cositas que estamos traiendo aqui al canal y pues lo que vamos a hacer el dia de hoy chicos es nada mas y nada menos que entrar a un mundo totalmente loco chicos un mundo el cual esta super hardcore a ver dejen solamente que le doy a no eh desde cuando sale esto WTF nunca me había salido chicos esto y eso que llevo mucho tiempo jugando minecraft edition en estas nuevas actualizaciones mira me salio que si queria comprar un pack de recursos cosas asi chicos como les digo la verdad es que esta super loco todo esto yo digo que lo deberian de poner mas opcional la verdad es que siga molestado que entres y te pase eso y bueno chicos vamos a lo que voy diciendo entrar a este mundo este mundo chicos esta super loco es un mundo chicos relacionado a sonic.exe chicos es una tremenda locura y les quiero comentar basicamente como es de que funciona este mundo pero antes de todo les quiero decir chicos asi que como les digo si quieren que sigamos trayendo mas videos como este pues no olviden dejar su like que ya saben que se agradece un monton chicos y en esta ocasión pues vamos a hacer pues basicamente vamos a jugar en este mundo el cual chicos esta maldito chicos y pues vamos a ir jugando esto chicos a ver que tal como pueden ver aqui estamos con lo que voy diciendo este mapa esta super genial chicos ya saben que todos los créditos estan en la descripcion y pues nada chicos me han dicho que no jugar a este mapa y ahorita hay una tremenda locura chicos en el tema de este mapa han paso cosas super estres en este mapa y espero que me acompañen asi que acompañenos vamos a ver que podemos encontrar aqui tenemos armadura chicos vamos a agarrar la armadura y vamos a ver que que nos depara el destino tambien les quiero comentar chicos de que si ustedes no estan suscritos al canal no olviden suscribirse para seguir trayendo mas videos como este a ver estaba shifteando ahi esta tenemos todo, tenemos toda la armadura asi que vamos a seguir adelante realmente como les digo esta super extraño debido a que el mapa este chicos han pasado cosas extrañas supuestamente sonic esta invocado aqui chicos asi que vamos a ver que llega a pasar como pueden ver aqui cabezas de de steeps con sangre ok vamos a seguir adelante chicos aqui un portal y pues como les digo chicos esta super extraño no olvides de sacar tu like si estas viendo este video y chicos como les digo mientras mas likes vea yo en el tema de likes y todo eso voy a seguir trayendo mas este tipo de videos incluso como les digo chicos hay un monton de misterios aqui si te gustan estas cosas tipo creepas y todo eso pues como les digo lo minimo que pueden hacer chicos es dejar su like asi que pues nada vamos a darle vamos a darle se esta generando ahora que hago a ver por donde me muevo ok 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 bueno juguemos para aca wtf se me puso a chiftear de la nada ok vamos a darle chicos vamos a darle vamos a darle somos gallinas no ok vamos a darle le dice hide and sec como les digo yo 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 es que que les puedo decir de ingles es que yo no se mucho el mapa supuestamente estaba traducido chicos como les digo este es un mapa super famoso y wtf que mierda lo 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 No se muere Me voy What the fuck ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda que está ahí? No corras ¿Tú no corras? ¿Qué es esa mierda? ¿Vieron eso? What the fuck ¿Qué pedo? Ok, vamos a seguir adelante chicos Vamos a seguir adelante Ok Tú obtienes Yo obtengo Te acabo de Capturar, no, es como conseguir Yo te conseguí A ver, vamos a entrar por acá, como les digo chicos Esto está súper extraño, no sé What the fuck, esto está Está súper loco, a ver, déjenme solamente, venimos por acá Y entramos a esta parte Lol chicos, lol, 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 lol What the fuck Que se mira allá Ok chicos, como les digo, si ustedes Quieren que básicamente sigamos con esto Que siga trayendo más videos de este estilo Y acá tipo crepas y todo eso, chicos Pues solamente les voy a comentar de que no olviden dejar su like Se los agradece un montón chicos, al igual que yo pues Ya ven mis reacciones y yo me la paso mal Jugando este tipo de cosas, chicos, ya saben que yo como que me da Cosas, no es que me den mucho miedo, sino que Me da como tipo cosas, ¿cierto? ahorita que me están viendo Desde atrás, no sé, está Súper extraño, oh, aquí hay unos Pollitos, ok, ok What the fuck, vieron la puerta La puerta se cerró What the fuck, what the fuck Ok, vamos a darle chicos La puerta estaba abierta y se cerró Ok ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Esto es un dibujo o qué es? Ok, vamos a seguir adelante chicos I am good Yo soy bueno Lol, aquí hay cabecitas ¿Qué es esto? Has terminado Has terminado Juego terminado Lol Lol Consigue las tres llaves para Para entrar Está súper Extraño ¿Qué? ¿Qué es esto? Está súper raro What the fuck Miren la textura ¿Qué pedo? What the fuck ¿Qué pedo con este mapa chicos? Iphones Consigue las tres llaves para Abrir la puerta Está súper raro chicos ¿Dónde se supone que debo Encontrar esas llaves? Tres llaves Tres llaves Está súper extraño chicos No sé, no sé A ver Vamos a darle chicos Como les digo Debemos encontrar tres llaves Pero no sé dónde Fucking encontrar ¿Dónde? ¿Dónde buscar las llaves? ¿Me tengo que regresar ¿O qué tengo que hacer? What the fuck El pollo se metió hasta acá Lol No sé chicos No sé ¿Qué hago? El juego terminado El juego terminado Y es como signo de terror ¿Qué es eso chicos? No sé No sé qué hacer chicos No sé qué hacer Consigue las tres llaves Para abrir ¿Pero dónde se supone? O sea Si llego a conseguir las llaves ¿Qué tengo que hacer? Voy a romper la puerta chicos A ver Vamos a romperla A ver si puedo Creo que sí puedo Creo que sí puedo Es que si Si consigo las tres llaves ¿Dónde es fregado? La tengo que poner Ah Ya sé Compañero Mira se ha empezado por ahí Ok ¿Vamos a esto? Tenemos la Esta es la llave Sí Así debe de ser O sea Lol Lol O sea What? Vamos a darle Ostras Me acabo de quedar Encerrado ¿Qué ahora? Ok Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Chicos Voy a romper esto Y en teoría Debería A ver Vamos a romperlo Ok Vamos a romperlo Y Aquí Ok Ok Aquí tengo La llave Ok Wtf Ábrete Está Ok Rompo esto Y debo de conseguir La llave en teoría A ver Dejen solamente rompo esto Es que A ver Vamos a dejarlos así Chicos Más que tengo una idea Tengo una idea Entonces Debo de darle así Le doy un impulso Quito la llave Quito la llave Quito la llave Quito la llave Es que Quiero buggearme Quiero buggearme Chicos En la pared Le doy A ver Ahí está No No Estoy Estoy encerrado Ahora sí estoy encerrado Lol Miren lo que hay por allá Chicos Voy a romper la pared Voy a romper esto Voy a romperlo Ni modo chicos Es de que Para encontrar Otras llaves Imagínense O sea Seguramente Debería de haber Roto Algunas cosas O encontrado Alguna cosa secreta Pero realmente Es de que No lo pude encontrar Chicos Debido a que Pues me apareció Esa mierda Chicos Y tuve que salir Corriendo O sea No le presté Mucha atención A los paisajes Así que vamos a romperlo Chicos Y vamos a ver Si se puede Porque no lo sé Creo que sí Sí se puede Con la mano Se puede Ok Lo rompimos Chicos Lo rompimos La llave está En mi mano Chicos Va a decir Andro Eso no es Si hay una llave Si Come with me Ven por mi What Vamos a seguir Adelante chicos Lol What the fuck Tengo que dormirme aquí No creo que no What What the fuck Que pido Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Te invito a suscribirte